Un grito de protesta elevaron hoy países como Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania y España, entre otros, con la expulsión de embajadores y diplomáticos sirios de sus países por los recientes ataques en el país árabe del régimen de Bashar al-Assad contra la ciudad de Ula, que dejó más de 100 personas muertas, entre los que se encontraban 32 niños. El gobierno español decidió expulsar al embajador sirio en Madrid, Husam Eddin Alá, que fue llamado al Ministerio de Exteriores para ser notificado. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, explicó que en la matanza de Ula se utilizó artillería pesada. El gobierno de España lo que quiere con este gesto es manifestar su repulsa por la matanza de este fin de semana en Ula, en que, según nuestras informaciones, el ejército sirio ha utilizado artillería pesada. García Margallo dijo que es preciso garantizar el cese de la violencia en Siria. Fuimos los primeros en llamar al embajador de España en Siria y hoy nos hemos unido a nuestros aliados para elevar este grito de protesta contra las salvajadas que se están produciendo en Siria. Mientras que se realiza esta ofensiva diplomática, el delegado de Naciones Unidas, Kofi Annan, se reunió con Bashar al-Assad para transmitirle la seria preocupación de la comunidad internacional por lo sucedido y le ha pedido que dé pasos definitivos para terminar con la violencia en el país.